Nueve treinta y nueve minutos de la mañana y estamos ya conectadísimos con nuestra invitada especial, mi coach, mi profe Daniela Martínez McCartney, como lo anunciamos en la primera media hora. Buenos días, profe. Mi querida Goya, qué bonito escucharte siempre con esa elegancia que te caracteriza. ¿Cómo está? ¿Cómo está Maracaibo? Éxitos. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Todo muy bien, el calor como siempre. Y como les comentaba a todos, estoy muy grillúa porque mi profe está nominada, entre otras nueve locutoras más de cada categoría, en un premio que por primera vez, pues, están reconociendo las voces latinas porque es un premio anglo, ¿no, Daniela? Bienvenida al programa, profe. Muchísimas gracias. Mira, esto fue una gran sorpresa para mí, efectivamente, son unos premios que desde el año 2021, es decir, ellos van dentro de una conferencia que lleva por nombre One Voice Conference. Y eso se lleva a cabo entre Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Para el 2021 hacen esta ceremonia para talentos en inglés, ¿ok? Para trabajos o proyectos audiovisuales de locutores, de voiceovers en inglés y para este 2024, en conjunto con esta plataforma educativa que lleva por nombre Gravy for Brains, abren este track para los talentos hispanos de la locución, cosa que, bueno, tiene a todos los voiceovers hispanoparlantes, pues, muy contentos. Claro, es maravilloso porque, al igual que los nominados en 20 categorías de México, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, España, Chile, Argentina, es un honor. Además, bueno, tenías que estar ahí porque quiero que sepan que la profe Daniela Martínez McCartney es la voz de las marcas. Ha identificado productos, bueno, de todo tipo. Muchas veces los alumnos nos preguntan, Daniela, pero yo solo quiero ser voz de documentales. Yo solo quiero ser voz de productos de consumo masivo. Y déjenme decirles que la profesora Daniela es un claro ejemplo de cómo nada en todas las aguas porque hasta talento para el doblaje tiene y ha sido reconocida con diferentes marcas por ese acento excelente, precisión, léxica, con productos en diferentes países, pero de habla hispana. ¿Qué recomendación tienes para todos con esa trayectoria que tienes, no solamente como voiceover branding, como radio host, como artista de doblaje? Mira, Goya, lo que dices, mira, lo dices y se me paran los pelitos, me erizo porque hice un recorrido cada vez que mencionabas algo de lo que he hecho, hice un recorrido por todas las cosas, todos los proyectos en los que he participado. Y yo, de hecho, de ahí, eso me llevó a dar clases, no solo como instructora dando cursos, asesorías, personalizados, sino como docente universitaria, donde yo siempre profeso que en el campo de la locución tiene muchas áreas, tiene muchos aristas. Y nada mejor que desarrollarlos todos, porque quizás nosotros cuando empezamos y le hablo a la gente nueva o que ya tiene algún tiempo desarrollándose como locutor, quizás su meta o su sueño sea ser solo locutor de radio, sin explorar otras áreas. Y a lo mejor resulta que no es tan bueno al aire, conduciendo un programa, pero quizás sea excelente haciendo caracterizaciones. Entonces, yo, a pesar de que siempre he sido muy penosa, aunque no lo crean, yo recuerdo en el colegio desmayarme en las exposiciones porque sufría de miedo célico. Yo digo que si no hubiese intentado hacer una caracterización, no lo hubiese explorado y no hubiese sabido que algo mejor, y estoy consciente porque yo creo que también uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones. O sea, yo soy muy realista en ese sentido. Pero si yo no lo hubiera explorado, yo no hubiera intentado, no hubiera sabido que servía para, y eso a la larga. Primero recuerdo un comercial que se hizo muy famoso de una pasta dental, donde yo caracterizaba al cepillito de dientes chiquito, ¿no? Como al que quería ser el gran cepillo importante de la marca. Y cuando, a mí nunca me dijeron antes de la pauta que era una caracterización. Yo llegué, me llama, mira Dani, tienes pauta en el estudio de nuestro gran Vladimir Quintero, quien tiene ya en sus haberes como cuatro Grammys, un ingeniero de sonido muy reconocido venezolano y también locutor. Y me dicen, mira, la pauta es en el estudio de Vladimir Quintero a las dos de la tarde. Chévere, yo llego a mi pauta, pasan el video del comercial, tal cual como aquel curso que hiciste conmigo allá en Maracaibo. Sí. Y nada, me pasan el video, uno ve el video, ven la referencia y yo decía, bueno, pero ¿en dónde entra mi voz de marca? ¿Dónde voy yo? Porque yo lo que veía eran, ajá, yo lo que veía eran dos cepillitos hablando. Y la productora a mi lado me dice, Dani, porque tú haces caracterizaciones, ¿no? Y yo, claro, no faltaba más, por supuesto, que hago caracterizaciones. Había hecho quizás alguna, hace siete años atrás de esa cuña, pero eso fue un boom, eso fue un boom ese comercial. Y se hizo viral hace como unos cuatro años de nuevo, a raíz de las redes sociales. Alguien mencionó que su crush era la voz del cepillo. Sí, se hizo viral ese comercial. Entonces yo me inclino hacia la versatilidad, Goya. Sí. Uno tiene que explorar, uno tiene que narrar documentales, hacer sketch, narrar noticias, hacer narración de documentales, caracterizaciones, doblaje. El doblaje es bastante difícil. De hecho, tengo cuatro años que no estoy de cuatro, creo que más, unos cinco años. Claro, es que también con lo de la pandemia también se prolongó esa salida de los estudios. Hubo muchísimo trabajo, hubo muchísimo trabajo en doblaje, curiosamente porque, claro, la gente estaba en sus casas y que veía televisión. Sí. Entonces, me alejé porque el acento que se estaba usando aquí en Venezuela no está alineado con el acento que yo aprendí. Sí. Que es el que se usa en Latinoamérica. Entonces me estaban exigiendo un acento extraño porque, a ver, yo no te... Hola, Goya, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Me estoy sintiendo un poco... Nadie habla. Sí. Me estoy sintiendo un poco nerviosa. Ah, sí. Vamos a llamar al 911. Entonces, nadie habla así. Entonces, para hacer doblaje de live action hay que... Es otra cadencia, es otro tipo de acento, es algo muchísimo más real y que la gente confunde muchísimas veces el acento neutro con el acento mexicano, pero la verdad es que no es así. Todos los ciudadanos comunes en el mundo tenemos acento, así como los venezolanos lo tenemos, lo tiene el colombiano y lo tiene el argentino y lo tiene el mexicano. Hasta dentro de la misma región. O sea, el suliano habla diferente al caraqueño, al oriental. Pero sí te digo que tengo muy buenos recuerdos de mis alumnos de Maracaibo y lo digo sin temor alguno que han sido los más brillantes que yo he tenido como locutores. De verdad que es en serio, no es porque me estás entrevistando ahorita, sino que recuerdo con mucho cariño, de verdad, muy talentosos cada vez que pasaban el micrófono, de verdad, que mucho, mucho talento en Maracaibo. Bueno, muchos de esos alumnos tuyos están por fuera y brillando en diferentes plataformas, bien sea tradicionales como también las novedosas. Ahora, Daniela Martínez McCartney, te pregunto una cosa. Este premio que ha sido nominada, los One Voice que han incluido el habla hispana, ¿cuándo es esta entrega? Bueno, ¿ellos siguen haciendo evaluaciones o tú envías un demo reel o ellos mismos hacen su propia investigación para tu nominación? Mira, estos premios estamos a días de la ceremonia. La ceremonia es el 11 de agosto en la ciudad de Dallas, en Texas, en Estados Unidos. Dentro del marco de la One Voice Conference que se va a llevar a cabo a partir del 5, es decir, del 5 al 11 y el 11 es la ceremonia, uno se postula, ¿ok? Muy bien. En todos los premios del mundo, desde los Grammy, los Oscars, uno se postula a esos premios. ¿Qué pasa? Hay muchos que son pagos, la mayoría son pagos, cosas que a veces las personas desconocen. Y es muy válida tu pregunta porque la gente no lo sabe, que aún no lo investigan, que no, la verdad es que no es así. Por eso hay muchas ocasiones en las que yo me sorprendo de alguien que gane un Grammy cuando aquí no lo conocemos. Sí. Y es por eso, primero porque han hecho un trabajo majestuoso. Y se han inscrito en la academia, pues, también. Se inscriben en la academia y se ranquean. Exactamente. Entonces, esas postulaciones se pagan. ¿Qué ocurre con esta edición? Por ser la primera, no sé si lo mantendrán para el año que viene, las postulaciones fueron gratuitas. Entonces, eso le dio una apertura gigante y permitió que 3,500 proyectos se postularan para 20 categorías. Entonces, yo me siento muy afortunada. Muy agradecida de que, bueno, primero era algo gratuito y me tomaron en consideración. Segundo, que dentro de 1,500 piezas hayan escogido dos de las mías y dos en las que puedo decir que están dentro de mi fuerte de la locución comercial. Porque una es, estoy nominada como mejor locutora de comercial para radio y en la otra, mejor locutora de comercial para televisión. Maravilloso. Televisión y redes. Entonces, sabes, me siento muy honrada porque es mi área, es la que más me gusta, la verdad. Me gusta mucho también narración de documentales. En el 2021 me llevé el galardón del premio Lavat de México como mejor narradora de documentales de Hispanoamérica y eso también me encanta. No puedo decir que hay algo que, yo creo que lo que menos me gusta es el doblaje, pero por las cosas que te estoy diciendo, por cómo se está haciendo el doblaje aquí. No estoy generalizando, pero lamentablemente sí se ha intergiversado un poco la línea de lo que es el acento neutro aquí en Venezuela. Sí. Profe, otra, antes que cerremos esta entrevista tan sabrosa, estamos conversando con la profesora Daniela Martínez McCartney, que es comunicadora social, publicista, docente universitaria. Y, bueno, está nominada, tiene estas dos nominaciones que tiene de los premios One Voice este año y quería, pues, su recomendación. Muchos alumnos me preguntan en el curso de locución de la Universidad de Zulia, me preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Yo les comentaba que la inteligencia artificial nace para resolver muchos inconvenientes. Pero la precisión léxica y eso que acabas de mencionar sobre esa sensación de esa forma de hablar, todavía le falta mucho a la inteligencia artificial, pero quiero oírlo de la propia Martínez McCartney. Me encanta tu pregunta, Goya, en toda esta gira de medios maravillosa que ha llevado la batuta mi jefa de prensa, Vanessa Figueroa. Saludos. Eres la tercera persona que hace esta pregunta tan importante, tan importante. Mira, hay una gran lucha, digamos, con la inteligencia artificial y con lo que está ocurriendo. Porque, como bien dices, surgió, nació para hacernos la vida más fácil. Pero siento, y es así, nunca va a sustituir a la voz humana. Sobre todo, lo mencionaste hace unos minutos, después de la pandemia. Es tan así que surgió una intención, lo que llaman la intención COVID, para grabar. De hecho, tú entrabas a cabina y te decían, no, bueno, es que quiero que lo hagas con intención COVID. ¿Cómo así? La intención COVID es la que es como muy cercana, muy reflexiva, muy... Ventosa. Estoy aquí para ayudarte, no estás solo, pero te puedo jurar que varios productores me decían, mira, bueno, intención COVID, ya sabes. Porque fue como una marea de locuciones iguales. Las marcas aprovecharon muchísimo eso para, no para venderse como producto, sino como marca institucionalmente. Hay una, un gran equipo en los Estados Unidos, la National Actor Voice, si mal no recuerdo, National Voice Actors, perdón, la NAVA. Y ellos están haciendo una gestión impecable en el Congreso, en el Capitol, ya en Estados Unidos. Ellos, de hecho, acaban de ganar la, digamos, la querella, no tengo los términos legales, donde introducen cláusulas que amparan hasta los momentos a los actores de voz para videojuegos. Ah, qué bueno. Entonces, mi recomendación, porque me preguntan, mira, ¿cómo hago? Bueno, primero, así uno grave tres líneas para un producto, marca o servicio, o lo que sea, siempre hay que firmar un contrato. Registrar, sí. De lo contrario, al momento de enviar el presupuesto, hacer una cláusula que diga, el uso de mi voz es solo para efectos de este proyecto, queda prohibido la difusión con inteligencia artificial. Entonces, esa es una cláusula que debe introducirse en los contratos, a pesar de que uno haga muchísimas grabaciones vía remota, ¿ok? Pero eso no debe faltar. Esa firma digital debe estar por algún lado y es una manera de resguardarse. Y protegerse. Para efectos futuros. Sí, pero y protegerse. Efectos futuros que ya está sucediendo, ¿no? El clonar una voz, hacerla parecida, agregarle otras cosas. Lo ves en el cine, lo ves en la música y claro que puede ser posible que pueda ser tu voz sustituida y tengas un farsante utilizando una marca, por ejemplo, utilizando sin tu permiso. Porque bueno, porque es tu talento, ¿no? Y ya lo han hecho, ya lo han hecho. Me han llamado locutores, grandes locutores de aquí, me dicen, Danielita, estoy escuchando mi voz y no sé qué, porque la agarraron sobre todo para hacer estos tipsitos de DJs, de gameplays, de ese tipo de cosas. Pero eso no es nuevo. Sí, sí. Eso no es nuevo porque eso corre muy rápido y como no había como una ley que amparara, entonces ellos editaban y de repente el locutor cobraba por cuatro o cinco tips y la persona que editaba de esos cuatro o cinco sacaba cincuenta en edición. Entonces, y luego otro que dice uno de mis padrinos que yo quiero mucho y yo creo que es el locutor más imitado y admirado, porque yo creo que, bueno, yo creo no, de la admiración es que surge esa imitación, es Valdemar Martínez. Sí, que sí, claro. Entonces, cuando hablamos de la, bueno, toma también parte, bueno, es la voz que identifica circuito éxito para quienes están sintetizando en este momento, Valdemar, cuando hablamos, que siempre hablamos y le digo, Valdemar, y la inteligencia artificial, me dice, ay, Danielita, pero sí, ya yo tengo como 500 clones que me voy a estar preocupando. Así es, siempre. O sea, yo creo que eso ya uno, ya tiene, ya uno tiene un sello, tiene una, una voz marca, o sea, más allá de ser voz de marca, ya uno, ya uno es una marca, uno como locutor es una marca. Y ese sentimiento que uno le pone cuando graba. La emoción, sí. A cualquier texto, es de verdad que no, no se puede comparar con la inteligencia artificial. Siempre. Así que hay que aprovechar mientras podamos. Claro. Seguir ejerciendo en lo que nos gusta. Impostores siempre va a haber y fusiles siempre va a haber. Lo importante es que esa emoción que cada voz tiene, porque es muy particular, es como una huella digital, se mantenga en el tiempo y que puedas resguardarlo de manera legal, de alguna manera o en, o en acuerdos. Hablamos con Daniela Martínez McCartney, mi profe, comunicadora social, publicista, docente, universitaria, y que le deseamos la mayor de las suertes en esta oportunidad que se hace oficial, esta confirmación de esta edición para los de habla hispana. Daniela compite con nueve locutoras más en cada categoría y este once estaremos sabiendo si nuestra profe Daniela se lleva esos premios. Voice over the branding, radio host, narradora de noticias, radio, DJ, artista de voz, artista de doblaje, y es una caraqueña de la gloria de la comunicación para Venezuela. Esperamos para ti, profe, la voz de las marcas, el mayor de los éxitos, y bueno, otro galardón más para ti, Daniela. Mi mejor galardón es que la gente que yo tenga la capacidad o la posibilidad de ayudar, de instruir, de enseñar, sea mejor que yo. Muchísimas gracias, Goya, por recibirme en tu programa. No, para nosotros y para una servidora, pues, un gran honor tenerte hoy y sobre todo compartir este momento de emoción y expectativa para ese premio. Daniela Martínez McCartney con nosotros aquí en Éxitos 89.7. Un abrazo, profe. Abrazo para ustedes. Muchísimas gracias.